Suena la tambora mazatleca en Miami, José Urquidi a la loma de las responsabilidades. ...de los peloteros que se prestaron de extraordinaria manera en mandarnos estos videos para apoyar a la novena de México. ...Urquidi, el envío, Batazo Porter, se las paradas cortas, el disparo es al inicial, out en primera. ...buen trabajo de parte de Alan Trejo. Peligro para México a continuación. Aquí el mazateco a terminarlo, palo, sólido por el izquierdo, la pelota recoge Candela y ahí está. Ahí está el ídolo, ahí está el hombre, Rande a los Serena. ...Lanzamiento de Urquidi, puede existir doble matanza, aquí se dice uno, dice dos, es safe. Así que coqueteando con la doble matanza, pero por lo pronto terminan. Un país lo está respaldando, desde Tijuana hasta Mérida, le tira, no le encuentra, chocolate. Y poniendo también el nerviosismo en la gente de nuestro país porque... ...el partido, viene el lanzamiento, la está conectando a la esférica. Vamos a ver si cae en suena buena, ¿quién es? Tom Rande. Sí, claro, por cierto, fuerte abrazo a Jorge García Lara. Claro que sí, aquí el chocolate que llega por parte... ...que representa a esta selección. Palo, trueno por el izquierdo, ahí está Rande. Ahí no pasa nada, gente. Cualquier batazo que vaya por... Se retira el hombre de los astros de Houston, dejando a un hombre de herencia, pero vaya de qué problema.